por aquí nos decían la danza los gavilanes aquí ahora si hay cerritos que se dejaron venir hasta por acá y pues bueno vamos a grabarlos ya se juntaron buena vista la hincada y ahora si que los gavilanes de ese gran lugar en el viejo de la danza en el viejo de la danza 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 Gracias por ver el video.